Nosotros elaboramos productos 100% naturales, son productos hechos a mano, pensados para el bienestar emocional, físico y espiritual del ser humano. Un requisito básico de nuestros productos es que tienen que estar en armonía y respeto con el medio ambiente. Nuestro negocio nació hace 12 años y con el principal objetivo del cuidado del agua. Empezamos produciendo jabones 100% biodegradables por proceso de saponificación en frío. Para su aroma utilizamos solo ingredientes naturales y muy finos, o sea, aceites esenciales son los que le dan su aroma y el color se lo dan las plantas. No utilizamos ni fragancias, ni sintéticas, ni aromas químicos. Las mezclas aromáticas de plantas es el fuerte de nosotros, o sea, a diferencia de otras empresas, nosotros hemos logrado mezclas sinérgicas que lo que le dan al producto es una calidad inigualable. Ya tenemos más de 150 productos. Manejamos sales de baño, aceites esenciales, aceites corporales, aceite para masaje. Tenemos también los jabones, son 12 jabones con 12 diferentes mezclas de plantas y aceites esenciales. Ahora tenemos esencias florales para tomar en goticas que trabajan todo lo que es la parte emocional. En la empresa no trabajamos con máquinas eléctricas, trabajamos solo las máquinas mecánicas porque obviamente a nivel industrial el trabajo manual le da también una energía especial a nuestro trabajo. En la parte, por ejemplo, de empaques y embalajes utilizamos materiales reciclados, utilizamos también materia prima 100% natural, no tenemos vertimientos en el momento de la fabricación. La limpieza de todos los elementos que utilizamos siempre se realiza en seco precisamente para no contaminar el agua. Entonces la invitación es pues a que creemos empresas que sean sostenibles, que cuidemos el ambiente, que seamos responsables con nuestra producción, con nuestros vertimientos y que seamos ejemplo para las futuras generaciones porque realmente de esa conciencia que nosotros tengamos ahora por la conservación del medio ambiente depende el futuro del planeta y el futuro de nuestros hijos. Entonces los invitamos a hacer una empresa verde. ¡Gracias!